Este fin de semana falleció nuestra querida Gina Romand. El pasado sábado falleció la actriz Gina Romand a los 84 años de edad, después de haber contraído una neumonía y profundamente afectado su hijo, el productor de Teatro Gabriel Varela, admitió que el fallecimiento era previsible. Pero en el fondo sabíamos que no, sabíamos que era nada más cuestión de tiempo para que volara. ¿Qué consejo te dio en los últimos días que pudiste platicar con ella? Busca tu luz, pero no la encuentro. Llegará a gracia. Pero estarás un poco tranquilo al saber que está ahora con tu papi y con tu hermano. Sí, ella está feliz. Ahí está bien. Por su parte, su hermana Gina Varela compartió el último encuentro que tuvieron con su madre en un hospital, donde permaneció dos semanas. Ella siempre estuvo en terapia intermedia. Nos dejaron entrar, le dio los santos óleos a mi mamá, y yo le di un beso en el corazón y en ese momento yo sentí que me estaba despidiendo. Y desgraciadamente hubo un momento en el que sus pulmones estuvieron colapsados al 100% y ya no podía ella respirar. Y nos dieron la opción de intubarla, pero decidimos que no era la opción que queríamos para ella y que era mejor que ella se fuera cuando se tenía que ir. Y compartió algunas peticiones que su madre les hizo para su funeral. Que su caja estuviera cerrada, porque ella decía que no sabía quién la fuera a maquillar y que no sabía cómo se iba a ver, entonces que caja cerrada. Gina confiesa que su mamá jamás dejó de extrañar a su hijo Francisco y a su esposo Salvador Varela desde su fallecimiento. Perdió a mi hermano Paco, luego perdió a mi papá, perdió a su pareja de 54 años, entonces es una mujer que siempre fue resiliente. De origen cubano, Georgina Gracía Tamargo fue una destacada figura en el cine mexicano de los años 60 y 70. Se casó con el también fallecido productor de Teatro Salvador Varela, con quien procuró a sus hijos Gabriel y Gina Varela. Después de aparecer en la cinta Yo soy muy macho, al lado de Antonio Aguilar y Silvia Pinal, vio despegar su carrera e intervino en diversas películas del santo. En 1986 recibió un premio Ariel por su interpretación de la Kiki Herrera Calles en la cinta Gavilano Paloma sobre la vida de José José. También fue conocida como la rubia de categoría al convertirse en la emblemática modelo de una famosa marca de cerveza. Su cuerpo fue incinerado la mañana de este domingo. Descanse en paz la querida Gina Romand. Para Ventaneando, con información de Germán Wink. Fíjate, lo que me encantaba de Gina era una mujer muy cariñosa. Las veces que trabajó aquí en alguna de las telenovelas que vino a Ventaneando, ¿verdad que era encantadora? Encantadora, y yo trabajé con ella en una obra de teatro. Sí, sí. Y era de los más... Producida por su marido. Sí, pero además ella era con el caballo rojo. Generosa. Era toda generosa. Ella te ayudaba. O sea, yo que no soy actor como ella de tantos años, ella siempre ayudaba en la escena y era de alguna forma... Qué linda. Como muy... Cobijaba a todo mundo. Muy padre. Un gran personaje que vamos a extrañar. Abrazo, querido Gabriel. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a contanear. Ventaneando. 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 Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.